hello buenos días tardes o noches espero que estén muy bien a ver no me quito ese mal sabor de que la mini moto que traje en un vídeo anterior no funcionará así que para este vídeo les estaré mostrando cómo pueden hacer una mini moto funcional y nada espero que les guste y play de gays ok para esta miniatura estaremos utilizando la mesa de trabajo para objetos y básicamente lo que haremos es la moto completamente completa a ver a lo que me refiero es que dentro estas líneas haremos una moto y ocuparemos este espacio de tal manera que la moto nos quede bien hecha en mi caso yo haré un pixel art y después le daré volumen en forma 3d y si necesitas un pixel art de una moto lo que sea que tú necesites simplemente pasate por google y ahí te saldrán muchísimos diseños en este caso el diseño que haré es muy muy simple muy básico y vale ya me callo y le aumentamos a esto la velocidad y no y no y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Este es otro de los diseños que hice también lo grabé pero el video se pausó se corrompió y desapareció así que no lo pondré aquí y bueno pues no será tan largo el video y como ven el diseño de esta es mucho más sport o sea tenemos un sinfín de posibilidades sin contar todo el espacio que me queda para seguir construyendo o sea puede ser mucho más grande y más detallada así que se podría ver muchísimo mejor y bueno pues yo lo veo venir otra vez y vale esto sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que se hayan entretenido si es así dale al botón de like suscríbanse para que no se pierdan próximos vídeos y aparte tan épicos como este comenten que otras cosas les gustaría ver en el canal y recuerden háganle caso a su mamá hagan sus tareas antes de jugar y nada ya esto sería un game over